Eso es para ti, linda mujer Ven, acércate hacia mí Que hoy amanecí pensando en ti No, no temas más de mí Que yo te quiero a ti, solo a ti Cada mañana al despertar Cada mañana pienso en ti Cada mañana al despertar Cada mañana pienso en ti Con desesperación, con desesperación No puedo más Aquí, en mi corazón No existe otra razón Solo tú Cada mañana al despertar Cada mañana pienso en ti Cada mañana al despertar Cada mañana pienso en ti Con desesperación, con desesperación Cada mañana, cada mañana Cada mañana, cada mañana 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 Cada mañana